Aplausos Bueno, primero muchas gracias a todos por la invitación y muchas gracias a todos por estar acá a pesar de la lluvia para mi es muy significativo que haya un grupo de venezolanos unidos en México y es muy significativo porque, voy a pagar esto es muy significativo porque yo estoy por unos meses en México y me alegra mucho que los venezolanos que están acá no se olviden de Venezuela y que entiendan que cada venezolano en donde esté tiene un papel importante para la democracia, para la libertad y para mejorar la calidad de vida de millones de compatriotas que hoy en Venezuela sufren las realidades terribles desde el punto de vista económico desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de las libertades individuales y desde el punto de vista de la dignidad humana en nuestro país Por otra parte, creo que lamentablemente Venezuela ha llegado al punto en el que la denuncia internacional es parte fundamental de lo que debemos hacer para retomar las libertades públicas en nuestro país al igual que Cuba y algunos otros países del continente la violación de derechos humanos debe ser denunciada a nivel internacional porque poco se sabe en el ámbito exterior sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro país es impresionante como desde periodistas hasta políticos importantes de México y del resto del mundo desconocen lo que sucede en Venezuela y eso no es culpa de esos periodistas o de esos políticos fuera de Venezuela sino de nosotros que no hemos sabido de pronto vender con suficiente fuerza lo que está pasando, cómo está pasando y de qué forma se está haciendo el modelo de gobierno de Venezuela es una dictadura contemporánea y se está exportando para algunos países elementos arbitrarios y elementos autocráticos están siendo aplicados y hoy están siendo productos de exportación para el resto de América Latina eso es algo que debe llamar la atención de la comunidad internacional especialmente de los compañeros latinoamericanos que en diferentes partes de este hermoso continente empiezan a sufrir ya el ataque contra las libertades individuales contra la libertad de expresión contra los medios de comunicación social contra la disidencia, contra quien piense distinto contra quien se niegue a repetir lo que escucha el gobierno y con quien ejerce el legítimo derecho el humano derecho de no estar de acuerdo de simplemente decir que no está de acuerdo con algo de pensar distinto, de pensar como le dé la gana en el fondo lo más importante de lo que podemos desear los venezolanos para Venezuela es un país en el cual todos podamos pensar como queremos pensar expresándonos como nos queremos expresar y vivir y ser venezolanos de la forma como todos queramos ser porque la grandeza de la democracia es la posibilidad de la pluralidad y contrario a la visión que masifica las diferencias humanas para tratar de unificarlas yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir de nuestras diferencias para potenciarnos en nuestras complementariedades y para entender que nuestros pueblos especialmente nuestro país tienen la enorme ventaja de ser un país que es el producto de un mestizaje racial que es producto de un mestizaje cultural que es producto de muchísimos elementos distintos que se hicieron grandes en una sola patria que en Venezuela entonces